Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Prepárate para una super mega ciber ultra hiper guía completa y definitiva de la Aurora 2022. Vamos allá. ¡Bendiciones! Bienvenidos de vuelta al canal y también Feliz Auro. Antes que nada, este trae cuatro aventuras y con la de la semana tendríamos cinco. Enseguida pasamos por todos los pasos y todo lo nuevo. Antes que nada tendréis que ir a ver a la Yaya, Eva Levante, ha vuelto. Y lo más importante, no olvidéis hacer estos contratos. Estos son de los pocos que otorgan polvo luminoso. 200 por cada uno de ellos. Lo podéis hacer con los tres personajes. Son 1.200 por cuenta cada semana. Se lo hacéis con los tres personajes. Los dos básicamente son 400 por cada personaje. Son 1.200 si lo hacéis con los tres. Así que podéis obtener hasta 3.600 durante el evento para comprar lo que queráis en Eververse. Es súper recomendado que hagáis eso. Los contratos son iguales que los de otros eventos. Y luego por otra parte están las mejoras. Esto apareció por primera vez el año pasado. Como veis, añade distintas mejoras. Este te da un favor de amistad de Eva Levante cada día. Favor de amistad es un consumible que podéis gastar durante las actividades. A ver si lo tengo aquí. Aquí está. Y te permite obtener recompensas adicionales dependiendo del número de jugadores con favores. Puede que si solo tienes tú uno, pues habrá un poco más de recompensas. Si hay más gente que lo tiene, pues más. Como siempre, tenemos esencia de la Aurora que se obtiene en todo tipo de actividades. Y si os preguntáis cuál es la mejor, os recomiendo Gambito. Teniendo en cuenta que han retirado Disputa, Gambito es de los modos de juego donde más rápido completas partidas, más esencia obtienes. Completar eventos públicos también solía ser de lo mejor. Sectores perdidos, aunque no sé si ya reducieron un poco los puntos. Eso es de lo mejor. Y lógicamente puedes hacer lo que te dé la gana. Si es que te aburres de farmear cualquiera de esas cosas. Al margen de eso, tampoco me voy a entretener con lo que ya es entendible. Como por ejemplo los contratos. Pero hay otra serie de ventajas importantes. Tenemos esta otra que hace que los contratos otorguen ingredientes al azar. Lo importante es que desbloqueéis estas cosillas en cuanto podáis para ir mejorándolo. Nos cosecha esencial que hace que los contratos otorguen un poco de esencia. Eso es genial luego para convertirlo en un montón de recetas. Y por cierto, esto es algo que merece muchísimo la pena. Obtenerlo todo y farmear este evento cuanto más podáis. Porque al final podríais estar farmeando no solo Godroll sino pila de materiales con una facilidad increíble. Recomendado. En fin, este otro desbloquea el acceso a opciones de concentración para intercambiar regalos. Luego también desbloqueas el acceso a las opciones de concentración. Otorga la posibilidad de obtener armas. Y por cierto, estos dos activos básicamente te permiten obtener dos ventajas más. Voy a poner un ejemplo. Si tengo este arma pues con esas dos ventajas tendría una ventaja más aquí y otra aquí. Con las que podría ir variando. Al igual que estas. Así que eso es lo que hacen estas últimas dos. Está genial la verdad. En plan, son exactamente las mismas. No ha variado pero ahí está eso. Y luego estas otras son efectos. De las bolas de nieve. Este añade ralentización. Bueno, añade más duración por cierto. Este aumenta los efectos al infringir daño. Este otro congela al instante. Este otro hace que dejen una mina de estasis. Y este otro hace que consigas bolas de nieve al fragmentar combatientes congelados. En fin, pásalo bien con la Aurora. Por cierto, tenemos un nuevo arma. Estas son de otros eventos. Voy a pasar rápidamente por ellas. De hecho, ahora no me voy a dejar checarlas. En fin, esta es nueva. Es sangre fiebre. Vamos a echarle un rápido vistazo a esta que es la nueva. El resto son las antiguas con otra skin. Lo importante es destacar que trae nuevas ventajas y un rasgo origen. Que ahora os comento de nuevo. Como veis tenemos un emblema también que se obtiene al completar el triunfo. De momentos de triunfo. Hay que ser parte de los momentos de triunfo. Y este otro es un colibrí. Aunque no lo parezca. Aunque parezca una nave, es un colibrí. Está genial, la verdad. Bastante original. Entonces, pasemos rápidamente por el arma y enseguida vamos a los triunfos. Aquí tenéis sangre fría. Lo obtendréis tan solo completando la primera parte de la aventura de Eva Levante. Muy sencillo. Simplemente completar los primeros pasos. En fin, esto trae importante este nuevo rasgo origen. La sorpresa de la aurora. Que hace que derrotar objetivos rápidamente otorgue un regalo de la aurora. Y los objetivos poderosos derrotados cuentan como más de uno. Es en plan a farmear regalos con el arma. También puedes variar con este una vez termine el evento. O si quieres, cuando quieras. Que hace que la velocidad de recarga y la estabilidad aumenten para la mitad superior del cargador. Así que genial. Con este puedes farmear durante las 3 semanas del evento. Y este pues para cuando haya terminado. En fin, se ve bien el pulsos. Hay que probarlo todavía para hacer una buena review. En cualquier caso, ese es el nuevo. Como os digo, también tenemos las otras con el mismo rasgo origen. Con otras ventajas. Así que suerte para que os toquen los godrollers. Si nos vamos al sello de repostería estelar. El de la aurora. Aquí podéis ver como se obtienen cada una de las recompensas del evento. Como veis, son distintos desafíos. Ahí mismo se explica cómo se completan cada uno de ellos. Ninguno de ellos tiene misterio. Es cuestión de farmear con distintas armas. Distintos elementos. Y en cuanto al cómo obtener los distintos materiales. Ya os he explicado cómo farmear esencia rápidamente. Ahora os voy a explicar cómo se obtiene el espíritu de la aurora. Y enseguida pasamos por las 4 nuevas aventuras de la aurora. Y el resto de novedaduras. Aquí veis el triunfo que mencionábamos antes. Este momento es de triunfo. De hecho, cuando se vaya la aurora en principio, podréis seguir completándolo. Como veis, entra aquí de distintas composiciones. De mazmorras, inclusiones, desafíos y patrones de arma. Y además de desbloquear el emblema desbloquea Islas Parrot al mismo tiempo. Si os preguntáis por las armaduras, probablemente seáis nuevos. Porque estas se compran en Eververso. Entonces, aquí las tenéis. Cuestan 1500 de plata. Lo cual son 15 euros. 15 pinches euros por una armadura. Así que haz lo que quieras con tu vida. También puedes comprarla por 6000 de polvo luminoso. Entonces, calcula, completa desafíos de temporada también para farmear esto. Contratos de la aurora, como os he mencionado antes. Y el pase de temporada para obtener por hoy y farmear las armaduras. No te gastes la pasta. Convírtete en miembro antes de gastar el dinero en Eververso. Si gastas dinero en Eververso, ya tienes que ser miembro aquí. En fin. Como decía, tenemos 4 nuevas aventuras. Ayudante de entrega de galletas. Una vez obtengas todas las recetas. Tienes que obtener la obra maestra. Y obtienes esta aventura. Ayudante de entrega de galletas. Te pide obtener, bueno, farmear un huevo de galletas. Como veis, todos los pasos son muy similares. Solo cambia las recetas y los materiales que te pide obtener. Son 7 pasos en total. Y una vez lo obtienes, puedes mejorar el horno a obra maestra. Para que sea más eficiente. Esto realmente creo que se lo puede saltar la gente que ya tiene todas las recetas. Quedaría comprobarlo, ¿vale? Porque como habéis visto antes, solo requiere obtener todas las recetas. Así que quizás a través de la aventura, pues mira, te es más fácil entender cómo funciona todo. Pero ahí está. Tenemos una. Luego tenemos un rito de la aurora. De Zabala. ¿Vale? Que como veis contiene 10 pasos. Primero es hablar con Zabala. Luego buscar una tabla de datos que contiene información. No sé por qué estoy hablando así. Sobre las festividades de la base, perdón, de la base de artillería. Esta es similar, de hecho, por no decir exactamente igual a la del año pasado. No tiene ningún misterio. ¿Vale? No es ningún secreto. Así que disfrutadla. No falta ni que os leáis los pasos. Pero cualquier duda aquí podéis verlos todos. Lo mismo va con esta otra aventura. La aurora. Esta es la introductoria. Es súper sencilla. ¿Vale? Es muy sencilla. Y a través de esta es a través de la cual os dan el fusil de pulso. No sé si lo pone aquí. No aparece porque la tienes que... O sea, te lo dan con un triunfo. Pero bueno. Te lo darán igual. Al obtener el triunfo. Y finalmente tenemos la paloma provea. Que es de San 14. Bueno, una vez completa es la otra aventura. Y este te voy a hablar primero con San. Y luego completaréis dos pasos. De nuevo no tiene misterio. Así que una cierta de cosas que os spoileéis. Disfrutad la aventura. Cualquier duda podéis pausar un momento del vídeo. Y echarlo en vista de los pasos. No veis un nuevo. De lo más importante del evento es el horno festivo de EVA 2.1. Hace la vida ya que fue actualizado y ya no la han actualizado desde entonces. La única novedad es una nueva receta. De fondo en pantalla podéis pausar un segundo para echarle un vistazo al cómo se completan cada una de las recetas. Creo que hoy en día ya os explica cómo se completan incluso aunque no las hayáis desbloqueado todavía. Era un dolor de cabeza para algunos jugadores supongo y decidieron hacerlo más fácil. Aunque no estoy seguro. Por eso mismo las estoy diseñando rápidamente un momento. En cualquier caso pausáis un momento y podéis ver los materiales que necesitáis para completarlas todas. Ahí lo tenéis. Como veis este es el nuevo para Finch. El espectro del mundo trono de Sazun. Y requiere polvo de quitina, sabor perfecto y esencia de la aurora. Ahora, importantísimo que cuando podáis mejoréis el horno. Esto requiere todas las recetas. De modo que en mi caso solo tengo que completar esta más. Y ya puedo convertirlo en obra maestra. Lo cual me permite conseguir todo esto con un precio reducido. En lugar de 15 de esencia son 10. De modo que por 2 ya estoy ahorrando 1. ¿Entiendes lo que digo? Así es. A farmear este evento. En fin. Ahí habéis tenido todas las recetas. La esencia y demás. Y en cuanto a los materiales. Es muy sencillo. El cómo se obtiene cada uno. Es entendible. Por ejemplo caña de éteres de los caídos. ¿Dónde está? Aceite cabal es de los cabal. Perdón. Leche vex es de los vex. Luego. Oh, de hecho así. Aquí tenemos todos los ingredientes. Cierto. Cierto. No sé si vosotros los tendréis todos. ¿Vale? Porque de nuevo ya llevo años haciendo estos eventos. Y ya lo tenía desbloqueado igualmente. No sé si hoy en día ya aparece directamente. Pero en cualquier caso podéis pausar un segundo. ¿Vale? Si no lo tenéis todavía. Para ver cómo se obtiene cada uno de estos materiales. Podéis obtenerlos de muchísimas formas. Lógicamente os conviene. Fijaros en cuál es el requisito de la aventura. Por donde estáis yendo. ¿Vale? Para saber cuál es el material que estáis buscando. ¿Vale? Y hacer primero todo lo que tenéis que hacer de las aventuras. Como os he dicho. Mejorar en cuanto podáis. Para ahorraros la esencia. Y luego ya os dedicáis a farmear las más sencillas. Las que suelen ser las de chua. ¿Vale? Que requieren caña de héroe oscuro. Y destello de inspiración. ¿Vale? Por cierto. La caña de héroe oscuro es de los poseídos. Si no recuerdo mal. Bueno. De hecho. Es de los repudiados. ¿Vale? Y la de los poseídos es la mantequilla poseída. ¿Vale? En fin. Como habéis visto antes. Ya tenéis el cómo se obtienen todos los materiales. Y todas las recetas. Y luego en cuanto al espíritu de la aurora. Lo recibiréis al entregar cualquiera de los regalos. ¿Vale? Al completar otros objetivos de la aurora. ¿Vale? Hay triunfos que también te dan espíritu de la aurora. Y conviene mucho completarlos también. Para obtenerlo cuanto antes. Y mejorar las distintas mejoras que habéis visto antes. Que tiene Eva. En fin. Voy a entregar rápidamente el regalo a Eva Levante. Para que veáis el ejemplo. Y si. Es en plan. ¿Qué más le vamos a dar a Eververso? Que no hayamos dado ya. ¿Sabes? Encima le tenemos que dar regalos. Pero. Ey. Bendiciones. Feliz aurora. En fin. Ahí veis que me da 3. Os explicaré si hay cualquier nuevo método de farmeo. Mejor farmeo. ¿Vale? Pero básicamente es farmear la mejor galleta. La más sencilla. Que suele ser la de Chur. Y creo que antes os he mostrado la de la araña. Sin querer. Ahora que lo recuerdo. Os lo voy a mostrar rápidamente. El que más conviene. Suele ser el de Chur. Aquí lo tenéis. Requiere mantequilla poseída y sabor eléctrico. Entonces. Lo que conviene es farmear poseídos con arco. ¿Vale? Con daño de arco. Y esto se hace muy fácilmente. Tanto en la mazmorra del trono despedazado. En el pasillo de los poseídos. Creo que llegaron a parchear ese área. Aunque no estoy del todo seguro. Sino en Shurochi. ¿Vale? En el encuentro de Shurochi. Donde lo podéis farmear. ¿Vale? Si vais con el muro de deseos. Lo obtendréis súper fácilmente. Si no. Pues podéis pensar vuestros métodos. ¿Vale? Hay pila de poseídos. Simplemente farmeadlos con daño de arco. Estas son las más sencillas. ¿Vale? Y con esto farmearás un huevo de esencia. Además de regalos. ¿Vale? De recompensas y progreso en el evento. Aquí como veis tenemos la tarjeta de evento. Estos son los mismos triunfos que habéis visto antes. No tienen ningún misterio. Son exactamente los mismos. ¿Vale? Os explican pues cómo se completan todos. Si completas el sello. Como veis obtenéis también un fragmento y una aleación. Creo que eso no lo mostraba antes. Y esto es lo que obtienes si lo mejoras. Si te gastas 10 euros. Obtienes este gesto. Esta esparro y este shader. Es en plan. Intentan sacar la pasta como pueden. ¿Vale? Ojalá hicieran algo con ella. Para nosotros. Pero no estamos aquí para hablar de eso. Feliz Aurora. Aquí podéis obtener esta otra serie de ítems. ¿Vale? Al conseguir estos pases de evento. Como veis se obtienen al completar los triunfos. Y también se obtiene mucho espíritu de la Aurora al completar triunfos. Bueno. Obtendrás más farmeando regalos. Como he dicho. ¿Vale? Pero en cualquier caso también merece la pena farmerlos este nuevo. Entonces. Con eso ya sabéis todo sobre cómo funciona este evento. Si hay alguna u otra forma de romperlo. Que no sepamos todavía os la haré saber. No os preocupéis. Pero con eso ya lo sabéis. Dicho eso. Bendiciones. Comparto el vídeo con los panas. Buen día. Feliz Aurora. Suscríbete si no los das de la tu madre que la quieres. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Y más te vale era verlo. Adiós. 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 Adiós.